De una u otra manera. Pero también de todo modo, damos la bienvenida. Si tenemos estos tipos de eventos de manera virtual, se debería hacer muchas más presentaciones de manera internacional. De manera no solamente que estamos dentro de la zona sur, sino más hacia el norte. Y por eso agradecemos mucho su presencia. Y estamos atentos a su presentación. Sí, muchas gracias. ¿Ya puedo compartir pantalla? Sí, adelante, compártelo. ¿O estás con el... No sé, Control-L y listo. Sí, estamos atentos a su presentación. Muchísimas gracias a los organizadores por hacer todo esto posible, por abrirnos el espacio para la divulgación científica. Yo tengo varios colegas allá en Chile, varios compañeros con que trabajo. Y entonces, de hecho, fueron ellos los que me pasaron la invitación del evento. Y entonces, aquí estoy. Bueno, el título de la presentación se llama Modelamiento matemático de la propagación del alcoholismo entre estudiantes universitarios colombianos. Bueno, el modelo que yo voy a plantear aquí es un modelo no lineal. El número 6, sustentibles, expuestos e infectados. Aquí yo voy a asumir que hay dos niveles de infección. Primero de todo, voy a asumir que las personas que sufren problemas, presentan problemas con la bebida, están, de que de hecho lo están, están enfermos. Tienen una enfermedad, son alcohólicos. Entonces, la primera parte... ...sencillo, donde pude extraer bastante información teórica del modelo puntos de equilibrio. Pudimos probar la estabilidad de esos puntos de equilibrio. Y luego se hizo algunas simulaciones numéricas. Entonces, la primera parte sería es justificar cómo es que relacionamos ese modelo con el problema. Entonces, de hecho, este problema del alcoholismo es una... ...está corriendo paralelo a muchas otras enfermedades, pero lo hace de forma silenciosa. Es decir, está ahí, se presentan las cifras, pero muy pocos gobiernos le colocan la lupa a ese problema. Entonces, empecemos diciendo que en Colombia hay cerca de 2.6 millones de personas entre las edades de 12 a 65 años que presentan consumo de licor judicial para la salud. De estos, el 73% son hombres y el 23% son mujeres. Y el rango de mayor consumo de alcohol se ubica entre los... Más o menos entre los 17 y los 25 años. De hecho, ese rango fue el punto de partida para hacer la investigación porque en ese rango los muchachos están terminando su escuela psicológica... ...sus estudios de universitarios. Y entonces ahí vemos donde, en esa franja es donde existe el mayor consumo de alcohol. Entonces, este modelo va a asumir dos estados de infección, digamos, de enfermedad. Personas que tienen problemas graves con el alcohol... ...problemas sociales que nos presentan, digamos, problemas a nivel clínico, digamos. Y entonces, estas personas, al tener contacto con personas sustentibles, que serían el caso de personas que no tomen, es posible que los lleven de un estado a otro. Entonces, en el contexto de estudiantes universitarios, de adolescentes, tenemos que los adolescentes son influenciados... ...la familia, la escuela, medios de comunicación y amigos. Pero, es en esa franja de estudio donde estamos concentrados estudiantes universitarios, que inician, digamos, sus carreras. En ese periodo de la vida, el rol más importante en el desarrollo de los valores y actitudes es jugado por sus amigos. El caso de los jóvenes universitarios colombianos... ...representan la principal situación favorecedora del consumo del alcohol, 56.3%. Vamos a presentar otros datos. Por ejemplo, la frecuencia de personas con la que acostumbra consumir alcohol los estudiantes universitarios colombianos son los siguientes. ...con amigos, 76%. Con la familia, 24.9%. Con la pareja, 15.3%. Con los compañeros de trabajo, 6.3%. Las celebraciones que favorecen más el consumo de alcohol son... ...las celebraciones con amigos, que ya lo vimos, 56.3%. Celebraciones con familiares, 38.9%. Fiestas decembrinas, 43.3%. Salidas a bailar, 46.2%. Entonces, los datos nos muestran que el rol que juegan los amigos en la etapa esa de... ...a jóvenes, adultos, digamos, es muy significativa. Entonces, digamos, cuando los estudiantes llegan a los primeros semestres de la universidad, ellos quieren ser... ...quieren ser... Bueno, primero que todo, llegan a un ambiente nuevo y se quieren adaptar. Entonces, recurren a grupos y si dentro de estos grupos hay consumo de alcohol, es muy probable que estos estudiantes sean arrastrados y por el efecto de pares, lleguen a consumir también alcohol. En el modelo, como ya lo dije, vamos a tener tres variables. S, que son las personas que no consumen alcohol o no lo han hecho por lo menos en un año. Los E, que son consumidores ocasionales, digamos que eso lo llaman sociales. Y los D, la clase D, que son consumidores que, digamos, ya presentan síntomas de alcoholismo. Entonces, el modelo es bastante sencillo. Niveles de infección. Infección, otra vez, en el contexto que la persona que ya bebe es la persona infectada. Entonces, al tener contacto con aquella susceptible, personas que, jóvenes que no beben, en esa interacción social, digamos, digamos, estos jóvenes de aquí son arrastrados a la clase E, a la clase E, que digamos, que se volven tomadores ocasionales o sociales, dependiendo de la actividad que ellos estén realizando. Por ejemplo, Colombia, que los jóvenes jueguen fútbol, que salgan a bailar, etc. Entonces, dentro de ese grupo social, entonces, haya un probable gente, probablemente muchos muchachos que no tomen, pero al ser arrastrados por el grupo, entonces, ellos se convertirían en tomadores ocasionales. Y luego, estos tomadores ocasionales podrían pasar a un nivel ya perjudicial, estarían a la clase D, que ya serían las personas que tienen problemas graves, ya de tipo clínico. Entonces, ese es el modelo. Luego, aquí, a este modelo, lo que vamos a hacer es un análisis cualitativo, buscamos puntos críticos, y esos puntos críticos los describiremos totalmente. Entonces, este diagrama representa los estados. Tenemos tres estados, dos niveles de infección, y las flechas representan los movimientos entre esos estados. Luego, usando la matriz de nueva generación, obtenemos el número básico reproductivo, que ese número es clásico dentro de los problemas de epidemiología. Es muy clásico, es un parámetro que representa la evolución, la evolución de la enfermedad, ¿correcto? Es decir, representa el número de casos nuevos que pueden ser... Por ejemplo, un único caso de una persona infectada. Por ejemplo, si el resultado es dos, significa que durante el periodo de latencia de infección, una persona infectada contagia a dos personas más. Por ejemplo, en el contexto que estamos viviendo del COVID, se habla de que ese periodo es de más o menos de 14 días, de 14, 20 días. En nuestro contexto, se alargaría un poco más, podría ser mínimo dos semestres académicos, que digamos que en esos, según los estudios, es que nos muestran que los estudiantes son más proclives a dejarse influenciar por los otros pares que de pronto beben. Entonces, al pasar ese tiempo, digamos, ese tiempo de adaptación, ese primer año, digamos, de universidad, entonces ya el estudiante, digamos que en los términos de epidemiología, entonces luego hacemos un análisis cualitativo de los parámetros y nos encontramos que los parámetros más sensibles ahí, de hecho, son beta sub 1 y beta sub 2, que de hecho no era sorpresa, ya que beta sub 1 y beta sub 2 eran la fase de contacto efectivo entre la clase E y S y D y S, es decir, los tomadores ocasionales y los susceptibles y las personas que tienen problemas con el alcohol. Para encontrar los puntos críticos y probar la estabilidad, entonces de ahí necesitamos una región, definimos ese conjunto omega que va a ser una región de invariance, es muy fácil probar, de hecho es muy parecido a lo que hizo el anterior ponente. Entonces luego, el sistema va a tener dos puntos de equilibrio, un punto de equilibrio libre del... de equilibrio endémico, de hecho el punto libre de la enfermedad es muy fácil verlo en el sistema, si aquí tú no tienes enfermedades porque aquí estas clases son cero, E y D son cero, o esto es cero, y luego cuando llegues acá cero, cero, y ese sería igual a N. Entonces ese sería el estado libre de enfermedad. Tendríamos el estado endémico, que sería este punto, que para F sub cero mayor que uno, vemos que es... entonces aquí vemos algunas gráficas para mostrarles con algunos valores de los parámetros esos puntos de equilibrio. Luego tenemos el primer resultado que es que si F sub cero es menor o igual que uno, que de hecho es un resultado bastante clásico siempre en epidemiología, que si tú tienes que el número reproductivo básico es menor o igual que uno, la enfermedad, la infección está controlada. Entonces cuando tenemos una epidemia, cuando ese infectado puede contagiar a más de una persona durante todo su periodo de latencia de la enfermedad. Eso es bastante clásico en epidemiología, entonces nosotros también para este caso lo conseguimos. Si el reservo es menor o igual que uno, entonces el punto de equilibrio es globalmente asintéticamente estable y si F cero es mayor que uno, F cero es un punto si bien es tal. De hecho usamos la misma estrategia que Vicente, definimos una función de diapunto adecuada, note que esa función es positiva, obtenemos esta expresión aquí que va a estar determinada por el F sub cero, porque sabemos que toda esta parte aquí es positiva, entonces si F sub cero es menor o igual que uno, esto es negativo. Entonces, por lo tanto, se tiene la conclusión utilizando criterio del IAPUNO, se tiene que en el estado libre de enfermedad es globalmente asintéticamente estable, luego haciendo una linealización del sistema alrededor del punto de equilibrio contra su ecuación característica y llegamos a esta ecuación, su polinomio de grado 3, que afortunadamente pudimos factorizar aquí y aceptar una raíz fácilmente visible y luego de acá usamos el criterio de bueno, aquí no hubo necesidad de utilizar el criterio de Kutwitz, porque era fácil, porque era solamente de grado 2, aunque sí, Kutwitz tiene grado 2 en adelante para determinar que los puntos son estables que el término constante, este término constante de aquí es negativo siempre que el sub 0 sea mayor que 1, entonces por eso tenemos una raíz positiva y dos raíces negativas, entonces por eso tenemos un punto sigue inestable, entonces luego pasamos al punto endémico, al punto de equilibrio endémico, que lo llamamos es estrella, estrella de estrella y probamos que si el sub 0 es mayor que 1, ese punto endémico es localmente sintóticamente estable, que básicamente se hace lo mismo, se 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 encuentra la ecuación característica y luego de la ecuación característica, bueno, hacemos un análisis y usamos criterios de Kutwitz aquí para ese polinomio de grado 3, sabemos que todas las raíces van a estar en el lado izquierdo si se cumple que que a sus 2 a sus 1 positivo y que a sus 2 por a sus 1 menos sub 0 sea mayor que 0 y y eso está determinado siempre que R sub 0 sea mayor que 1, entonces conseguimos probar la estabilidad. Al modelo le agregamos la siguiente variación que le agregamos un parámetro de control, de hecho fue muy parecido a lo que lo que hacía Vicente, entonces le agregamos un parámetro de control aquí significando que las personas que tienen problemas con el alcohol se les hace un tipo de rehabilitación van a algún tipo de ayuda entonces ya pasaría de la clase de quitado tanto el parámetro de control sería T y aquí T sub f sería la adoración de ese programa de tratamiento que luego sería esta parte de acá sería un problema clásico variacional minimizar este funcional sujeto al sistema dado entonces luego usando la teoría conocida que agregamos unos coestados agregamos unos coestados peso 1 peso 2 peso 3 para resolver ese sistema utilizamos el principio del máximo resolvemos ese sistema numéricamente y encontramos el T optimal luego entonces lo que hay que tengo que notar lo siguiente desde punto de vista analítico fui capaz de con el R sub cero con los datos conocidos y las transiciones a través de todas las estadísticas analíticamente se pudo comprobar que el R sub cero para el caso de los hombres universitarios está más o menos como del orden del 1.1 cero algo para el caso de las mujeres si está un poco más bajo entonces lo que lo que hice realmente pude hacer esa cuenta de que el sub cero estaba ahí en esa franja entonces luego moví varias veces el código con los parámetros beta 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 1 beta 2 de tal forma que el R sub cero estuviera en esas franjas y entonces por ejemplo analíticamente puede verificar que el R sub cero para el caso de los hombres estaba por ejemplo del 1.06 pero en el caso de las mujeres está un poco más bajo se hizo las simulaciones se solucionó el sistema de forma numérica aquí por ejemplo lo que pasa para un R sub 0 3.2 vemos como la clase de por encima el número de personas con problemas de alcohol severo crece significativamente por ejemplo miren aquí lo que pasa con un R sub 0 4.25 tendríamos un 57.3 por ciento de la población luego también se soluciona el sistema con control entonces ahí podemos ver para un R 0 de 4.2 la solución con y sin control entonces eso fue básicamente el trabajo la conclusión es las principales conclusiones mostramos que las dinámicas del sistema están completamente determinadas por el parámetro de R sub 0 existe un riesgo del consumo pericial de alcohol entre los hombres universitarios recordamos que ese R sub 0 es clásico en epidemiología si el sub 0 es mayor que uno entonces tenemos una propagación del brote infeccioso y la estrategia de control es bastante efectiva a la hora de reducir el número de individuos con dependencia eso quiere decir que para minimizar este problema hay que hacer mucho más de estrategias de consciencia para bajar esas cifras porque no es de conocimiento público que de hecho es una pandemia una epidemia de alcohol que produce demasiados muertos de forma directa relacionados con muchos cánceres y también con accidentes de tránsito por ejemplo Estados Unidos tienen una estadística que el 40% de los muertos en accidentes de tránsito está ligado con el consumo de alcohol y así en muchos otros prácticamente ese es el trabajo espero que les haya gustado y espero ver qué comentarios tienen no sé así casi la preparación al dinero o sea si el Juan Gabriel tiene una consulta Edgardo buenas tardes buenas tardes hola Juan yo tengo una consulta gracias por presentar en el evento está interesante el trabajo pero me consultaba más no tanto el desarrollo matemático que después de tener el modelo lo que se tiene pues es dígamelo así todo está bien cortado sí clásico pero mi pregunta va enfocada a la hora del modelo cuando usted describe el modelo si uno mira con detalle lo que tiene es una especie de símil de un modelo SEIR como usted había hablado al inicio y en cada uno individuos de estado a estado por una ley de acción de masas que frecuentemente en un modelo cuando tienen una enfermedad infectocontagiosa pues sí se evidencia el hecho de que el contagio se hace por interacción con las otras personas y acá entonces cómo explicar esa interacción si Google maneja una ley de acción de masas para cada estado y tengo luego otra pregunta bueno esa parte sí es cierto y eso es bien conocido por todos estos modelos que inicialmente se crearon para describir enfermedades infecciosas y entonces tú tienes contacto de la persona un infectado tiene contacto digamos con un susceptible es posible que de ese encuentro efectivo quiere decir que es posible que se contagie o no aunque sea una enfermedad es posible que se contagie o no todos lo sabemos depende de muchas variables incluso depende si la susceptible tiene un tipo de inmunidad depende del tiempo de contacto etc entonces acá en este modelo ya tiene que ver en contexto de los estudiantes del comportamiento social que ellos tengan entonces muchos estudios bastante el efecto del grupo del par ejerce un efecto significativo sobre los adolescentes entonces los adolescentes cuando inician su carrera universitaria son muy proclives a pertenecer a grupos entonces dentro de estos grupos hay bastante presencia de alcohol porque ellos digamos que interactúan de forma social en muchas actividades académicas y no entonces es posible que dentro de esos se se produzca que el estudiante que no beba empiece a beber por esa acción de de los pares ok gracias y mi otra consulta está relacionada con el con el R0 si la interpretación del R0 es el número de casos mínimos posibles para pero en este caso no se necesita que se tenga una persona que consuma alcohol o que sea dependiente que las personas consuman alcohol cualquier persona podría consumir alcohol sin tener necesidad de interactuar con una persona que no consuma o que sea dependiente de eso y entonces cómo sería cómo cómo es el control teniendo en cuenta la forma la estructura que tiene el R0 porque radica en los parámetros en los parámetros de contagio de las leyes de acciones de masa entonces el control está dirigido a que las personas no interactúan no bueno sobre sobre el control ya las personas bueno si quieres empezamos desde la primera observación que tú dices es de hecho lo mismo o sea lo mismo parecido a lo que te dije en la primera pregunta a este modelo es cierto yo le puedo hacer varias variaciones que incluyan movimientos de clases donde las personas que sean sustentibles se muevan de forma espontánea y de hecho pero entonces aquí lo que yo me concentré fue en esa acción de pares que de hecho es no trivial es no trivial esa influencia que ejercen los amigos ante una persona y sobre todo en esas edades susceptibles que estamos hablando por ejemplo de esa franja de 17 años a 25 años es no trivial es no trivial y de hecho es significativamente importante tú tienes razón siempre vamos a tener ese comentario que tú dices que tú puedes de forma autónoma digamos querer beber pero eso tú sabes que la autonomía hay veces que uno dice yo soy autónomo pero hay veces que esa autonomía está influenciada por muchos factores medios de comunicación familia pareja etcétera entonces en este caso yo me concentré en eso de los amigos de los pares y luego entonces si ya tú estás digamos en alcohol entonces tú entrarías en en un tipo de de como diríamos de acá en Colombia podrían entrar a una organización llamada Alcohólicos Anónimos donde se hace rehabilitación etcétera entonces ahí entraría el parámetro de control para para que personas de de la clase de salgan de salgan de ese problema salgan del del alcohol la clase S gracias gracias Edgar si no sé muchas gracias por esas consultas en el chat hay una otra consulta del Edwin buenas tardes tengo más consultas preguntas respecto al modelo como establecen los parámetros en el contexto como primera consulta después el parámetro de su población y tercero qué datos se utilizan allí si bueno de hecho este tipo de modelos tiene todavía mucho que dar en relación a los parámetros esto de los parámetros da para muchos trabajos porque estos parámetros en principio no los coloqué dependientes de las variables de estado tú puedes hacer todos los trabajos que tú quieras solamente concentrándose en los parámetros entonces lo que yo hice creo que lo mencioné en algún momento fue que supe más o menos dónde se encontraba el F0 ya de forma analítica cómo lo hice más o menos con los con los datos que conocía y más o menos de forma analítica llegué a la conclusión que el F0 para los hombres estaba alrededor entonces que cuando a la hora de hacer las simulaciones lo único que hice fue varias combinaciones con ese valor o sea dejé fijo el F0 con 2 con valor de 3 con valor de 1 los parámetros aleatoriamente ahí no no utilicé ninguna regla ni nada solamente respetando el valor del F0 de hecho hice varias simulaciones donde dejaba quieto a beta sub 1 movía beta sub 2 etcétera ¿ya? no sé si consultaron o respondieron todas esas cosas o sea un tema es obviamente un tema con la vinculación con los mismos datos tienes algo de evidencia por las de observación de manera que se hace algo de optimización con respecto de comparación de distintos países como por ejemplo tengo por ejemplo de Colombia que hay unos estudios grandes de hecho creo que por aquí vamos a ver que lo hicieron exactamente en universidad vamos a ver por aquí o creo en un lado el nombre aquí estudio tercer estudio epidemiológico andino entre consumo de drogas en la población universitaria de Colombia y de hecho ese estudio ya lo han hecho en varios lugares no solo en Colombia y este entonces hay hay bastante datos respecto a eso y sobre todo que esos datos no solo dicen que consume sino estableció cuántos estudiantes presentaban consumo de alcohol riesgoso por ejemplo en esos datos pero aquí en esta tabla presentan cuántos porcentajes de estudiantes presentan por ejemplo consumo riesgoso por ejemplo en 2009 13.9 2012 15.4 2000 ya y esta sería la prevalencia es decir por los consumidores sociales por ejemplo mira que entre los hombres está alrededor del 70% más o menos pero si tú reúnes si tú reúnes las dos clases estás está cercano supera el 80% de los de los que consumen entre ocasionales y riesgosos eso eso está bastante ya tabulado lo han hecho a nivel de países encontré datos no solo de Colombia de Perú Chile Argentina mi próximo objetivo es aquí en la universidad donde trabajo es hacer una encuesta a nivel de los muchachos es un test muy fácil de 12 preguntas y después que respondas el test si tú respondes más o sea la respuesta es sí o no si tú respondes más de tres sí a ese test ya la prueba te dice que eres alcohólico inicial ya entre las preguntas yo yo estaba pensando pasárselo pero de pronto no me iba a dar tiempo de pasarle la la porque ya yo lo tengo en el en un Google Form pasárselo a a los asistentes pero de pronto si daba tiempo que lo hicieran que es muy interesante y las preguntas uno no ve que de pronto que son son muy bien elaboradas son muy bien elaboradas y y no es tan difícil caer en esa clase la verdad ya entonces de 12 preguntas de alcoholismo ya consumidor con quien vos quizás hay que consultar un psicólogo que hace una encuesta para poder aplicarlo o sea algo mismo el Edwin el mismo quiere hacer una consulta o profundizar sus consultas por audio no sé funciona el audio sí buenas tardes Edgardo muchas gracias por su presentación mi pregunta va en el contexto de la problema no se esboza en términos de precisamente de cómo establecer estos parámetros porque usted habla de esos contagios efectivos como tal y en la intervención que le hizo al compañero Juan Gabriel usted menciona también que hay una cierta como por decirlo de alguna manera es más en los adolescentes que se presenta este a su interacción con la comunidad teniendo en cuenta eso también porque no 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 se no se no se tiene como una una división precisamente de la población ya que el modelo pues no no lo presenta división de la población entre claro porque porque parece ya las subclases que de pronto estaría lo que pasa es que entendí esgardo pero en la intervención anterior le decía al compañero Juan Gabriel que que son más propensos precisamente los adolescentes sí cierto son más propensos los adolescentes sin embargo aquí nosotros estamos mirando que la población se está considerando total entonces sí total o sea adolescentes universitarios ya sí o sea cuando digo ese sería esa franja en esa franja más o menos de 17 a 25 años esa sería mi población de estudio o cierto sí claro y cómo pueden cómo se podrían medir efectivamente esas tasas de contagio o sea no estableciéndolas como unos parámetros determinados sino que que si tienen pensado medir esas tasas cómo se podrían medir que se ajusten a la realidad esa pregunta es bastante interesante y difícil también de hecho en en el estudio en el estudio ellos separan las clases cierto cuáles son formadores sociales y cuáles tienen problemas severos con el alcohol ahora sería interesante ya de forma rigurosa matemática estudiar estudiar se estima no de forma digamos rigurosa matemática digamos se estima más o menos que esa franja ahí de donde las personas digamos en el contexto epidemiológico digamos adquieren inmunidad sería más o menos de un año adquieren inmunidad quiere decir en este contexto es que se adapta al ambiente universitario se adapta al grupo y adquiere de pronto su si él llega a un grupo entonces como que ya pasado ese periodo ya él se ha adaptado y ya es lo suficientemente maduro como para decidir etcétera no se deja tanto presionar eso hay estudios desde desde el punto de vista social ahora eso habría que extraerlo y llevarlo al punto de vista matemático ya eso sería otro trabajo y yo creo que ahí entonces habría que jugar con los parámetros bastante bien de pronto colocarlos también de las variables de estado y descubrir por ejemplo ese periodo exactamente por ejemplo en una enfermedad infecciosa por ejemplo del COVID se sabe cuánto es ese periodo porque desde el punto de vista clínico que se ha hecho experimentos clínicos cuánto una persona infectada cuánto dura en su periodo de latencia 15 20 días digamos entonces desde el punto de vista matemático también podríamos hacer sería un próximo trabajo de hecho sí nada es trivial si tuvimos una consulta en el chat por la por Lady tanto es decir qué tipo de test estatístico usaban para dar la encuesta o de aquí se pueden tomar estos datos y hacer un test estatístico a los datos o se puede utilizar algo de solución de la ecuación y también hacer algo de test estatístico no sé exactamente a qué se refiere esta consulta quizás la misma señora que hizo por audio es la consulta cómo se puede aplicar un test estatístico sí sí buenas tardes realmente lo que quiero consultar él dice que luego van a aplicar una encuesta en la universidad pero entonces qué tipo de muestre van a utilizar en el momento de aplicar esta encuesta teniendo en cuenta pues que estamos en un sistema de virtualidad primero y segundo una vez aplicado cuáles son los test o pruebas que van a utilizar para validar esta encuesta y asumirlo como parámetros en el momento todo